Hola, mi nombre es Sergio González y estas son las noticias de la música de la semana del primero de marzo de los mil diez. Nuestra primera noticia del día de hoy es cuántos daños y errores puede una disquera como EMI hacer a sus artistas. Bueno, la compañía no permite a los usurios que quieren compartir el video musical This Two Shall Pass de la banda OK Go. La razón por la que OK Go es popular es por su video musical Here We Go Again, que se caracterizaba por personas haciendo una coreografía en caminadoras eléctricas. Este video tuvo un número grande en visitas en YouTube y sus fans compartieron la música por blogs y páginas de Facebook. OK Go no es una única banda que tiene este problema con EMI Records, sino también por todos los artistas que son parte de la compañía. La compañía de seguros State Farm está patrocinando el video de OK Go This Two Shall Pass, dejando a los usuarios compartir su música. En tres días, el video ha tenido 800 mil visitas. En relación a nuestra noticia anterior, la compañía de investigación Si Somos ha determinado que ver videos musicales constituye una gran mayoría en las visitas en YouTube. La banda Flaming Lips ha anunciado un tour alrededor de Estados Unidos y Europa. El tour inicia este verano en festivales de música como Bonnaroo, Summerfest, Sunfest, entre otros. El documentario con el nombre NYC presentará shows y filmaciones detrás del escenario de Jay-Z en su concierto del 11 de septiembre del 2009. El documentario presentará sus sentimientos sobre su música, además de videos nunca vistos antes. Este documentario es hecho por Absolute Vodka y su depth será el 22 de marzo del 2010. Mi nombre es Sergio González y estas fueron las noticias de la música, gracias por vernos.